Sí, buenas tardes. Bienvenido a la décima quinta sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos a llevarse aquí en la sala de Cabildo, en el municipio de Tepatitlán, el viernes 10 de julio del año 2020, siendo las 13.40 horas. Le voy a pedir de favor al compañero regidor Víctor, si nos hace la propuesta del orden del día. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Damos inicio con el registro de asistencia. Héctor Merina Robles. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Posiblemente se integre en un momento más. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. José Antonio Becerra González. Le comento, presidente, que tenemos tres de cinco, por lo tanto tenemos quorum. Ok, muchas gracias. Seguimos con el resto del orden del día, por favor. Con gusto, regidor. El primer punto es registro de asistencia y declaración de quorum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número mil 130, sexagésima segunda, diagonal 20, respecto a considerar apoyar en la disminución de deficiencias materiales y equipo en todas y cada una de las unidades de protección civil municipal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Sí, muchas gracias. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Ok, se aprueba por unanimidad de los presentes. Bueno, también quiero darle la bienvenida al capitán Daniel Torres Suárez, quien funge como director de la Unidad Municipal de Protección Civil. Muchas gracias, capitán, por su presencia y su participación. Gracias, buenas tardes. Si me lo permite, vamos a pasar al punto número tres, que ya lo comentaba el compañero regidor Víctor, es un acuerdo legislativo. Me voy a permitir leerlo porque creo que es muy importante, la entrada no está muy grande, pero sí es el punto principal. Dice, de acuerdo a establecido por el artículo 2 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, la materia de protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamientos estratégicos. Ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales. En el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones legales en el ámbito de competencia de la Unidad de Protección Civil, todo lo que implique riesgos generales a la población en materia. En el diverso artículo 3 del Cuerpo de Gala, en cita, precisa la obligación del Estado y municipios cada uno de contar con una unidad de protección civil, teniendo como obligación la prevención, así como las acciones de auxilio a la población y el establecimiento de los servicios públicos vitales en condiciones de emergencia. Es el caso que muchas de estas unidades carecen de personal y equipo necesario para dar cumplimiento cabal a su encomienda, evidenciando el caso concreto de la unidad de protección civil, ellos mencionan un municipio, siendo del conocimiento público los reportes que los mismos servidores públicos han estrenado a través de los medios de comunicación masiva sobre las precarias condiciones en que se encuentran sus instalaciones, así como las acciones o no las herramientas para su debido desempeño. Bueno, como fue de dominio público, lo voy a comentar, es el municipio del Salto, Jalisco. A un lado lo anterior, no obstante que en muchas ocasiones son empleados que arriesgan su vida por proteger a los demás, tienen que realizar su mejor esfuerzo para prestar su servicio con los siguientes inconvenientes. Y los voy a enumerar. El salario que perciben es mínimo. Por ejemplo, el del personal del Salto, los sueldos van de 2.700 a los 5.000 pesos quincenales. En algunos casos, el personal no cuenta con nombramiento y, por lo tanto, no recibe las prestaciones de ley. No cuentan con uniformes para todo el personal en servicio ni equipo de protección adecuado, poniendo en riesgo su integridad física. Falta de mantenimiento en vehículos y neumáticos idóneos en los mismos para poder acudir a cualquier eventualidad de forma pronta. Adecuan camionetas pick-up como carros de bomberos, ya que las mismas son usadas para transportar contenedores de agua, escaleras, herramientas, camillas y demás equipos en condiciones óptimas de operación. Equipo de bombeo inoperante sin mantenimiento. Instalaciones inadecuadas para atender a la ciudadanía o para que el personal pueda cubrir las guardias de 24 horas, ya que sí existen algunos armazones de camas sin colchones. Ninguno estamos sentidos a sufrir algún accidente o estar en algún desastre natural, por lo que se vuelve urgente que todas las unidades de protección civil cuenten con los recursos idóneos para hacer frente a cualquier eventualidad y reforzar las acciones de prevención, mitigación y reconstrucción ante situaciones de riesgo. La finalidad del presente objeto es exhortar de manera atenta y respetuosa a los ayuntamientos para atender las necesidades operativas de sus respectivas unidades de protección civil que resulten en una adecuada respuesta e intervención de las mismas ante las emergencias o contingencias que se puedan presentar. Así como el gobierno del Estado, porque dentro de sus atribuciones y posibilidades apoya disminuir las deficiencias de los ayuntamientos en tan dispensable área que todos los ciudadanos necesitamos, dignificando esta loable labor que realizan, mejorando protección civil redunda en un beneficio para todos. Y salvaguardar la vida es la tarea más importante de protección civil. Luego entonces, invertir recursos públicos en la dignificación de los trabajadores de protección civil, tanto en sus condiciones generales de trabajo como en sus áreas de trabajo, equipo, herramientas, vehículos y uniformes. Es sin duda protección directa a las personas. Es además un ahorro mayor a las finanzas públicas, pues es una forma de prevenir un mal mayor. Por lo cual, planteamente expuesto, someto a un acuerdo legislativo. Gírese atento y respetuoso exhorto al ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, para que sus atribuciones lo permitan, considere apoyar o disminuir las deficiencias materiales y de equipo en todas y cada una de las dependencias, unidades de protección civil municipal de los 125 municipios del Estado. Segundo, Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 del Ayuntamiento del Estado para que consideren modificar sus presupuestos de egresos con la afinidad de dignificar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos que elaboran en sus unidades de protección civil. Realicen las acciones necesarias para abastecer de uniformes, equipos, herramientas, muebles y vehículos necesarios para el debido ejercicio de sus atribuciones a los empleados de las unidades de protección civil. Y estén en posibilidad de audiciliar a la ciudadanía en accidentes, emergencias o cualquier eventualidad que se presente, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y la vida de todas las personas. Tercero, se instruye al secretario general de este Congreso del Estado para que ejecuten las acciones necesarias, para ejecutar de manera pronta las diligencias necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo legislativo. Y ya se fue a la votación y todos votaron a favor, no hubo ninguna abstención, ninguna en contra. Fueron 35 votos de todos los que estuvieron, de los dirigentes partidos políticos en este dictamen. Bueno, si me lo permiten, compañeros regidores, protección civil es un área que hemos visto que a veces está olvidada, está olvidada por las mismas autoridades, no tiene ni el reconocimiento ni el apoyo que se requiere. Entonces, pues queremos hacer un cambio en esta administración, un cambio, creo que la palabra correcta sería dos, pero la principal sería dignificar el trabajo que ellos realizan y la segunda, pues protegerlos para que ellos puedan realizar sus actividades y disminuir los riesgos que ellos diario presentan. No es ningún secreto que están en lluvias, están en incendios, están en deslaves, están en accidentes, ahorita en cuestión de las enfermedades y siempre la protección civil nos ha apoyado. Entonces, queremos que se siga brindando ese apoyo, pero nosotros tenemos que brindarles también a ellos seguridad en cuanto a su trabajo, dignificar su labor y proveerlos de equipo de protección personal y algún equipo de tipo mobiliario o en su momento dado automotriz, como la cuestión de algunas pipas o algunos vehículos. Entonces, me permití invitar al capitán Daniel Torres para que de alguna manera, a través de su conducto, y si ustedes me lo permiten, darle el uso de la voz para que nos digan cuál es la situación actual de protección civil y en qué podemos basarnos para pedir a quien corresponda el apoyo que ustedes tanto requieren. Por favor. Gracias. Con el permiso de ustedes, regidores. Sí, pero está muy bajito. Comentarles que realmente cuando se recibe esta dependencia, también fue testigo el doctor Medina, que se recibe una dependencia con bastante carencias en el aspecto general de cada una de estas situaciones que nos menciona en el exhorto, iniciando por la parte humana, que es la más, yo creo que es la más importante, porque es la que nos da el pie a poder realizar todas y cada una de las actividades, tanto en lo preventivo, tanto en lo operativo, y en la recuperación de cada una de las contingencias que tenemos. Una vez, más bien mencionando que realmente el salario de un elemento, pues es muy bajo en este aspecto, no quiero menospreciar el trabajo de una secretaria o de un peón, en el cual el elemento de protección civil arriesga la vida, trabaja las 24 horas, sábado y domingo, lo han visto y han sido testigos de que en el fuego, en el agua, incluso en el aire, cuando estamos haciendo los retiros de los árboles, de las antenas, de los espectaculares, en la labor del parto, en el riesgo al capturar una víbora, un animal no doméstico, entonces pone en riesgo su integridad física y realmente es compensado en su salario con muy bajo, no estoy hablando de los cuatro mil quinientos pesos, cada elemento lo que percibe por quincena y comparado, como les mencionaba, no por menospreciar la actividad de un peón o de una secretaria, a veces es mayor lo que ganan este tipo de, vamos a decirlo, de actividades que realizan comparado con ellos. Por eso es importante mencionarlo en la parte del área de protección civil y si nos vamos al cuerpo de bomberos, realmente pues es más bajo porque reciben tres mil pesos quincenales y con las mismas características en arriesgar la vida en cada uno de los incendios, y fueron testigos cada uno de ustedes que las actividades de los incendios fueron arduas en esta temporada de esteaje y en el año pasado, donde tuvimos más de mil ciento cuarenta y cinco incendios en lo que viene siendo en el municipio de Tepatitlán y andando a ello, pues, algunos municipios vecinos que también nos apoyamos. En el dos mil veinte llevamos más de dos mil quinientos servicios prestados por la Unidad Municipal de Protección Civil y mil cuatrocientos cincuenta servicios por parte del cuerpo de bomberos. Entonces, yo sí quisiera tomar en cuenta esta parte, la calidad que se le está dando al oficial de protección civil y al elemento del cuerpo de bomberos, pues que se vea un poquito más favorable en cuestión de su salario, porque realmente nos ha demostrado el interés de prestar este tipo de servicios y entregar la camiseta en cada uno de ellos. Continúo con la parte del equipamiento. Desgraciadamente, encontramos también con carencias en el equipamiento de equipo de protección personal individual en el área de incendios de pastizales y en la parte de lo que vienen siendo los incendios estructurales, que son las casas, que son diferentes tipos de equipamiento. Y realmente, pues, lo único con lo que hemos trabajado es con las donaciones que se otorgan por parte de las ciudades hermanas o de algunos bomberos que vienen del extranjero y que proporcionan equipo de manera paulatina, pero no permanente. Entonces, es un equipo viejo, es un equipo que ya viene desechado, es un equipo que en ocasiones lo hemos remendado y que realmente no nos garantiza la seguridad del elemento o del oficial para atender la emergencia. En ocasiones hasta los ponemos en riesgo. Entonces, sí considero el poder poner como prioridad una el salario, la otra el equipo de protección personal individual. Hay muchas necesidades, podríamos hablar de renovar el parque vehicular, pero realmente serían millones de pesos, serían hablar de números grandes, porque realmente el equipo ya es viejo, los vehículos ya son viejos, ya están deteriorados. El doctor Medina decía que cómo es posible que trajéramos los asientos rotos, el parabrisas roto, hasta los mismos vehículos se han quedado varias veces cuidados en carretera y probablemente trasladamos, enfermos, vamos a una emergencia y esto implica pues a dar una segunda respuesta que ya implica tiempos. El renovar el parque vehicular considero que es un proyecto a futuro, a largo plazo o a mediano plazo y que afortunadamente el gobierno del estado nos acaba de entregar una ambulancia nueva equipada dos mil veinte y pues esto viene a través de lo de la pandemia, pero realmente no está considerado dentro de nuestro presupuesto renovar el parque vehicular. Pero sí me interesa y sí estoy gestionando esta parte a través de ustedes el equipamiento de protección personal al mismo elemento, al mismo oficial para evitar alguna situación que nos vaya a comprometer como gobierno municipal e incluso en cuestiones legales, ¿no? Porque realmente no lo estamos dotando con el equipo necesario, con las herramientas necesarias para poder ejercer su trabajo. y obviamente pues estaremos hablando de una tercera estación o incluso una buena instalaciones para el área de protección civil de acuerdo a cada una de sus necesidades que tiene la dependencia, como son áreas de capacitación, gimnasio para los elementos, áreas de entrenamiento, torres para lavado y secado de mangueras contra incendio, pero realmente este sí sería a un largo plazo el poder ir poco a poco dotando de las herramientas necesarias a la unidad municipal de protección civil. Como ustedes bien saben, casi la mayoría del parque vehicular también es a través de las donaciones y al igual que en protección civil como el cuerpo de bomberos. Es cuanto. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, si me lo permitan. Las delegaciones tienen personal de protección civil, bueno, yo tengo conocimiento de algunos casos, pero quisiera que lo hiciera público. Si tiene personal asignado, y si tienen vehículos asignados o áreas asignadas. Si me puede hacer esa contestación, por favor. Sí, cómo no, repito. Capilla, Guadalupe, si tiene un elemento que trabaja de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, pero también comprometido a que cualquier situación de emergencia a cualquier hora pues daría la respuesta. Tiene un vehículo asignado, un vehículo contra incendio y lo utiliza utilitario. Vamos a mencionarlo aquí cuando hay enjambres de abejas, cuando hay inundaciones, cuando hay accidentes y también colabora en apoyo con la Cruz Roja en caso de que la Cruz Roja requiera algún tipo de apoyo y esté disponible el elemento. En Capilla de Milpilla se encuentran tres elementos. Estos tres elementos cuentan con una ambulancia para la atención donde desgraciadamente tenemos alrededor de cinco meses con la ambulancia en el taller. apenas el día de ayer logramos sacarla del taller municipal y ahorita le estamos amoldando motor aquí unas vueltas administrativas para poderla asignar a la delegación en conjunto con estos tres elementos. Tecomatlán tiene un elemento que trabaja a las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde pero también comprometido con las situaciones que puedan presentarse. En San José de Gracia tuvimos que traernos el elemento, un elemento muy capacitado en este aspecto y que nos está ayudando ahorita por la falta de inspectores. Esa persona realmente es muy capaz en lo que en esta área que estamos trabajando con él y tuvimos que traérnoslo para acá para poder sacar el área de inspecciones en las empresas y ahora con la parte del COVID pues también se integra esta actividad y que ha dado buenos resultados. Desgraciadamente dejamos desprotegido a San José de Gracia pero sin dejarlo de atender en este aspecto. San José de Gracia no cuenta con vehículo. ¿Pues cuál? Mezcala tiene una ambulancia pero no tiene elementos. No hemos podido contratar a la gente con el perfil que se requiere para darle la atención. Pegueros no cuenta ni con vehículo ni con el teléfono. ¿Estas personas que trabajan ahí son voluntarios o están pagados? No, todos están de base. Están pagados por el ayuntamiento. Me llama la atención que Capilla tenga tres de Milpillas que es más pequeña que Capilla de Guadalupe que tiene uno. ¿Cuál sería la razón? Bueno, se nos acaba de renunciar un elemento en Capilla de Guadalupe que tenía dos elementos que se cubrían 24 por 24. Una de las gestiones que realizaron los delegados tanto este como el anterior fue contar con tres elementos. Cuatro porque usted sabe lo complicado que es trabajar en una emergencia con un paciente o manejas o atiendes el paciente. Entonces, no nos sirve un elemento realmente no nos sirve no nos funciona con el hábito de la ambulancia. Queremos que se que se integre ahora que se integre la ambulancia que se integren dos elementos cada 24 horas para que puedan operar y dar la respuesta a una emergencia con un solo paciente porque realmente voy a mencionarlo en una labor del parto o maneja o atiende al paciente. ¿Cuánto personal se tiene aquí en Tepatitlán? Estamos hablando de 40 elementos. Todos de base. Todos de base. ¿Y cuántos voluntarios? Voluntarios ahorita tenemos alrededor de unos 35. Se ha habido una deficiencia a nivel social. Lo vemos en los grupos de las iglesias lo vemos en los grupos voluntarios de que hay una deficiencia del voluntario. Realmente la sociedad ya no está comprometida como en aquellos tiempos donde teníamos alrededor de 100 voluntarios y los veíamos en los grupos de la iglesia que eran 400 en las famosas jornadas que realizaban y ahora vemos los grupos reducidos en 40. Realmente ha sido un efecto social impresionante el que no tengamos ya voluntarios a raíz de muchas situaciones. La parte social en el compromiso al servicio al servicio al público se ha visto muy deficiente. muy bien yo considero definitivamente que el área de protección civil es una de las áreas más olvidadas no es por este ayuntamiento sino por casi todos los ayuntamientos hay áreas estratégicas como igual ecología que también se les olvida y no se no se les atienden los recursos el recurso más importante cualquier institución es el recurso humano y es el que hace falta y es básico porque es imposible que para una población de grandes dimensiones en este caso haya un solo elemento a veces no hay elementos más que las ambulancias y es bien necesario cada área no solo tiene su necesidad en recursos humanos sino también de recursos materiales de recursos físicos a veces no se tienen las instalaciones adecuadas casi siempre se opera con mucha tristeza la verdad hay mucho hay mucho que hacer y hay pocos recursos para solventarnos yo si este estoy a favor de que empezáramos de una manera u otra para que año con año se le esté destinando una partida especial para cubrir las necesidades yo me gustaría mucho que así como hace su plan de trabajo imagina el programa de trabajo anual que hiciera el diagnóstico en relación a las necesidades que tiene en el asunto del personal hablando del asunto de todo de sueldos de equipamiento de todo lo demás pero también de los otros recursos hay planos que se pueden hacer a corto mediano y largo plazo y yo creo que es interesantísimo pues que a principios del año se distribuye ese dinero de una manera equitativa en este sentido para que se priorice lo que es más interesante y más importante para la población claro en todos los ayuntamientos los encargados de sus áreas ellos dicen que su lugar es el más importante mas sin embargo si tenemos que dilucidarlo eso entre todos los regidores y ver pues las actividades que han tenido para que se les asigne el recurso necesario yo en lo particular y ya lo expresamos también a Junta de Cabildo desde principios de este año hemos visto que hay mucha discrepancia y mucha disparidad en los sueldos de las personas hay muchas personas que desde como secretarias por ejemplo que ganan más que algunos directores perdón algunos coordinadores eso lo comentamos de hecho en aquel entonces el oficial mayor había quedado a hacer un análisis que nos le iba a presentar en abrir de sueldos y de funciones y de trabajos en aquella ocasión le comentó que sabía que había muchas personas que no estaban haciendo el trabajo adecuado y teníamos sueldos muy importantes también se habló de esa situación que íbamos a hacer una reestructuración de ese tipo de puestos y de salarios también yo creo que si es justo hacer eso y sobre todo para instituciones o coordinaciones que sabemos que están las 24 horas del día al alba la verdad son 24 horas del día y desafortunadamente otras áreas del gobierno pues hay mucho ausentismo laboral no digamos inclusive que estén al pendiente de sus trabajos y eso es lo que es injusto en este caso a nosotros nos toca pues como ayuntamiento y sobre todo como regidores el hacer un análisis hacer una adecuada distribución de ese dinero que aparentemente es mucho 500 y tantos millones al año pero que al a la hora de afrontar las cosas vemos que hace falta mucho dinero y siempre trabajamos con deficiencias porque acá siempre no hay dinero no hay dinero y no hay dinero entonces si nos toca hacer un análisis serio y ver de qué forma se puede fortalecer estas áreas que están en contacto directo dándole solución a las necesidades de la población es lo más importante ese era mi punto de vista muchas gracias este capitán tienes personal o grupos vulnerables que no están actualmente trabajando de que están asignados con ustedes si tengo dos tengo dos elementos una es por la cuestión del embarazo que ya se integra el día 21 ya concluye su incapacidad eso depende mucho de la situación y de la recomendación médica si se integra o no se integra el próximo día 21 y tenemos un adulto de 76 años de edad el cual tiene hipertensión tiene diabetes y lo está trabajando está trabajando en su área a él le corresponde revisar los programas internos de las empresas el valorar cada uno de las medidas de seguridad y los protocolos de atención a cada contingencia que tengan pero está trabajando entonces no ha dejado de elaborar como si fuera voy a mencionarlo así como si fuera el de parques y jardines que realmente su actividad no la puede hacer en casa esta persona sigue trabajando y que afortunadamente no se vio perjudicada la dependencia en esta situación entonces realmente es una nada más y es por incapacidad que afortunadamente no la tuvimos algo que menciona si me lo permite el doctor Demetrio el presupuesto a la dependencia lo teníamos arriba de un millón setecientos mil pesos en administraciones pasadas y ahora es muy requítico estamos hablando de seiscientos mil pesos para la dependencia en un año nos ve muy limitado y nos ve muy rebasado por las situaciones y las contingencias y las problemáticas de la ciudad porque va creciendo cada vez más y los problemas son mayores de una ciudad grande y realmente con este presupuesto nos vemos mucho muy limitados además de que a veces nos llega la situación de que no nos dejan aplicarlo al recurso destinado al presupuesto por algunas situaciones entonces si sería conveniente como usted lo menciona brindarlo para que realmente se aplique a las necesidades de la dependencia realmente pues nos compromete como gobierno dar la respuesta a la emergencia nos compromete a brindarle un buen servicio y nos compromete a garantizar la seguridad de muchos de muchos ciudadanos pues si definitivamente capitán Daniel desde esta administración como lo hemos visto muchas de las dependencias se les recortó el presupuesto hablando de de salud de 18 millones de pesos se les bajó como a 10 o 12 millones de pesos deportes igual también este platicando con Mónica igual también se les bajó al 50% usted le bajaron más del 50% es a lo que me refiero es aparentemente pues son creo que son 570 millones de pesos los que vienen del presupuesto para ejercer el año pero muchos se ven gasto corriente entonces es lo que habíamos comentado de hacer ese análisis y de ver de qué manera hacer una evaluación y dar prioridad a las necesidades a las dependencias que trabajan dando esa solución de la problemática a la ciudadanía y en este caso son puntos de vista diferentes pues yo respeto mucho los puntos de serie los puntos de vista de ser y pensar pero pues es bueno compartirlos y platicarlos si te hacen caso bueno si no te hacen caso también pero si expones tu forma de ser y de pensar ya lo comentamos y lo documentamos en muchas ocasiones que había personas sobre todo los servicios municipales por el mismo informe de la doctora ella que había gente que tenía una o dos consultas en algunos lugares por un mes y le pagaban igual que todos los demás 18 mil pesos se iba a hacer algún análisis en varios lugares también pero desafortunadamente pues nunca se llegó a concretar en las fechas de abril y de mayo que fue el tiempo que se concretó para poder hacer ese presupuesto yo me gustaría que ese presupuesto lo vamos a planear otra vez a finales de este año antes tiene que estar listo el presupuesto de egresos y de ingresos del año que entra ahí es donde cuenta todo este plan que tú tengas Daniel capitán en relación a decir yo necesito todo esto necesito que a la gente me le contemple su sueldo lo justifican necesito yo que a las personas se les tenga su equipo personal porque van a a trabajar y enfrentarse contra contra los enemigos hablando así de la problemática con pues de repente con pistolitas de salva necesitan tener la protección porque lo más importante es cuidar su vida para poder atender a los demás si van con una camioneta que a ratito se friega o se desvía y se voltea pues ya no tenemos una sola urgencia tenemos ya dos ¿sí? entonces importante a lo mejor todo el parque vehicular no se te va a arreglar pero mínimo sí los de batalla dos o tres que digas estos son los más importantes yo te propondría que hiciéramos un presupuesto un proyecto de trabajo consciente y que dijeras no yo con esto es lo mínimo necesario que necesito para operar a lo mejor para que volviera mínimo al presupuesto que tenía antes y decir esto no es justo pues que yo pueda trabajar y no es posible que pueda trabajar atendiendo todos estos servicios que estamos viendo la elaboración de los informes que año mes con mes realizan y la verdad es muchísimo trabajo es mucho que hacer y uno a veces dijera pues a lo mejor no es muy eficiente el trabajo pero también no tienes todos los recursos necesarios para hacerlo en base a eso es lo que es importante hacer una propuesta de que se dé el recurso suficiente para que se pueda operar de una forma adecuada pero esperamos pues ahorita estamos en julio yo creo que unos dos meses más tenemos que andar así en el presupuesto de egresos y de ingresos y ahí es el momento propicio para hacerlo si me lo permite apoyando lo que comenta el convenio del registro doctor Demetrio cuando nos pudieras tú apoyar con un informe más detallado de las necesidades para poderlo nosotros a través de la comisión de protección civil mandarlo a quien corresponda ya sea a la comisión de administración o a la comisión de hacienda o a tesorería para que nos contemple y que el presupuesto de egresos del próximo año esté contemplado el apoyo que requiere protección civil sin ningún problema si me dejan trabajar entre 20 o 25 días yo se lo tengo realmente la contingencia nos tiene dando trabajo extraordinario en cuestión de horas pero realmente si me dan esta oportunidad con todo gusto les elaboramos el proyecto que menciona y el presupuesto que se menciona para detallarlo con lo más eficiente y lo más necesario urgentemente a ver si hay oportunidad la siguiente en el mes de agosto la siguiente comisión la sesión a ver si lo podemos tener y meter la votación y pasarlo a quien a quien corresponda ¿sí? ok muchas gracias quedaría como una propuesta o lo dejamos así escrito o lo dejamos así si va a ser una propuesta de que un compromiso de que el compromiso de que como un acuerdo un acuerdo la elección de protección civil nos va a presentar su su propuesta para propuesta de necesidades para el año 2021 se puedan solventar que implicaría los tres rubros que comentaba que son los sueltos que son el equipo de protección y que es el parque vehicular ya veremos muy bien si están de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano Víctor de acuerdo gracias dirigidor Víctor pasamos al siguiente punto con gusto presidente el siguiente punto es el número cuatro puntos varios ok no sé si ustedes tengan algún punto varios que comentar no dirigidor Víctor no no hay punto varios no de mi parte no yo creo que ya no me dejaron no me dejaron hablar no se crean no está bien presentado los comentarios que estaban haciendo ustedes compañeros y pues voy muy de acuerdo nada más quería a lo mejor anexarle una situación en cuestión laboral se suponía que se iba a presentar algo de la relación laboral y de lo que estaban este haciendo el personal específicamente cuál es el área laboral que se tiene y en esas condiciones tentativamente cuánto es el salario presentado creo que nada más se tomó el punto de este de lo del personal pero en cuestión a los trajes o lo que necesitan ustedes guantes botas etcétera lo que es de uso personal pero no sé bueno yo no no sé si estén de acuerdo para anexar ahí lo que es el salario igual que nos haga el diagnóstico tentativamente lo debe de hacer oficial a mayor pero a lo mejor una observación por parte de él y a él esta persona hace esto y tentativamente esto no sé y haga la propuesta y la pasamos igual que el otro punto claro que sí de hecho en el diagnóstico que haga de necesidades porque ante el problema se surge una necesidad ahí va vamos a ver qué es lo que requiere para que el el equipo de protección individual esté completo de las personas claro diciendo que es lo mínimo necesario para que lo haga él lo propone y dice necesito yo no sé overall no sé zapatos o qué sé yo y sugerir las marcas las más adecuadas pues las de batalla las que duran más y ya habitualmente pues en este caso la comisión de adquisiciones son las que hacen los conseguir los recursos pero sería básico que fuera importante esto lo necesario para que sobre eso ya en este caso y cuál es lo mejor ya el conocimiento que tiene para que ya la comisión de adquisiciones o requisiciones haga lo lo conducente para que tenga ese equipo también y ya quedaría también no sólo para este año sino para los demás años para que cuente con el equipo necesario cada año porque también se desgastan también se van acabando y al ratito pues hasta por no traer el equipo adecuado al ratito ya te agarró una corriente eléctrica y ya te amolaste en ese ratito porque ya se se desgastó ya mató y todo eso así es afortunadamente estos equipos tienen una caducidad de cinco años entonces claro pero cabe estar que van a andar en el cerro van a andar en el fuego y que algunos más de algunos nos va a fallar y que nos vamos el detalle ahorita o la situación real es que estamos como les mencionaba estamos utilizando equipos ya cargados de Estados Unidos que esas son donaciones y que ya tienen más de 20 años en la cuestión entonces no nos garantizan cierta seguridad al momento de estar combatiendo algún tipo de señores muchas gracias pasamos al siguiente punto con gusto presidente el siguiente punto es el número 5 clausura ok por no habiendo más puntos que tratar siendo las 14 con 17 minutos el viernes 10 de julio se da por clausurada la 15 sesión de la comisión de presión civil y bomberos en la ciudad de Tepatitlán muchas gracias por su participación gracias